...biológicas de Chile, en cual anoche un estadio de suceso concluyó hace unos 12 horas. Es el disco Gonzalo Farias, el que tú conoces fue fantágicamente, ¿no? ¿Vieron? Tal vez deberíamos buscarle cómo se ve la batalla en el alto, pero justo porque la gente se trata, porque la gente... ...con los árbitros... ...el jardín que se ve la cuota chino. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Viva mi choc! ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! ¡Ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, my God, oh! ¡Aplausos! 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 ¡Bivio! ¡Aplausos! ¡Bivio! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¿A mí también? ¡A mí también! 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 ¡A mí también!